bueno pues este es mi primer vídeo tutorial espero les guste no pues aquí les traigo un nuevo juego de megaman contra street fighter versus street fighter lo mismo no en 2012 links 2012 bien vamos a su navegador pegamos aquí la dirección de la página y se las dejo en la descripción del vídeo entonces vamos aquí descargamos y guardamos lo guardan donde ustedes gusten yo aquí lo guardaría entonces ya esperamos que éste esto se descargue bien seguimos ya ya se descargó después cerramos no descargas ya lo cerramos vamos a donde guardaron ustedes el juego yo lo guardé aquí está exactamente aquí después le damos a extraer aquí ya una vez que ya se extrae el juego nos va a dejar puros archivos de texto bueno no puros sino unos archivos de texto donde nos explicará los controles cómo jugar etcétera este es el importante que nos va a servir y lo abrimos y en lo que se abre ah 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 y ahora ya vieron el juego disculpen la tardanza pero mi computadora ya pues ya ustedes escogen su personaje y listo a jugar